Hola, saludos, soy Ana de Pasteles La Moreliana y miren, hoy les cuento que les traigo esta receta, así de mis recetas caseras de comida, de mis videos improvisados, una ensalada de pollo, así que ahí tenía dos pechugas de pollo cocinadas y dije voy a hacerles ensalada, esta que lleva más vegetales y que lleva chilito picado, chile jalapeño o en vinagre pues, este es para los adultos y la otra que les voy a enseñar ahorita pues es prácticamente para las chiquillas mías que no les gusta lo picante, pero aquí ya es opcional, les dejo esas dos ideas, sé que nosotras como mamás buscamos la manera de cocinar algo que, que bueno pues, que toda la familia pueda comer, verdad, entonces pues eso es lo que yo hago, porque luego me preguntan Ana y cuáles son las comidas que tú haces, bueno pues las hago así, como que bien fáciles y simples, ¿verdad? Con lo que a veces tengo también en la casa, entonces ya las acompañamos así como con tostadas o con galletas y ya así quedan las en la las tostadas de ensalada de de pollo deshebrado con papas y zanahorias, van a ver ustedes que queda riquísima, así es que vamos para que yo les cuente más con los ingredientes que estoy utilizando y que solo voy adaptando recetas también pues con lo que tengo en el refrigerador, por ejemplo si tengo pechuga ahí cocinada, bueno lo desmenuzo y así con esto hago mi ensalada, ahí tengo los chiles en vinagre, tengo media cebolla, tengo papa cocinada, pues ya sería al gusto pues de cada quien, tengo elote, tengo chícharos y voy a utilizar mayonesa y crema, la crema ya trae sal, entonces se me hace como más fácil ponerle todos esos ingredientes a la ensalada, así ya no estoy utilizando prácticamente casi nada de sal, pues si utilizo un sazón que lleva ajo en polvo y sal y trae otras hierbitas, ese sazón me gusta mucho, entonces aquí en estos dos sartenes pues ya saco un poquito del pollo deshebrado, les digo son dos pechugas pero no estaban muy grandes, eran pechugas pequeñas, de hecho también esta ensalada la hago como cuando cocino pollo y me queda un poco de pollo cuando hago caldo de pollo con vegetales y me queda un poco de pollo pues lo único que hago es saco las piezas de pollo, las dejo que se escurran bien y las desmenuzo y también hago mi ensalada, así similar a esta y al mismo tiempo así, así me las arreglo yo, voy haciendo de las dos ensaladas, una para las chiquillas y otra para nosotros las chiquillas bueno son mis hijas, las que no comen picante, entonces ahí le pongo papa, oh se me olvidaba que también tengo zanahoria, también zanahoria ahí lo bueno es que nosotros le ponemos al gusto los vegetales que nosotros queramos, entonces yo a la ensalada de los adultos pues le pongo cebolla y como ven ustedes así es como yo cuando cocino pues me adapto ahí con dos recetas casi similares pero una para mis hijas y la otra para nosotros también le pongo ajo, es que les digo que son mis videos improvisados, pico lo que son de los chiles en vinagre, las zanahorias y también le pongo ajo a la ensalada me encanta el sabor del ajo, aquí es cuando ya que le puse todos los ingredientes a la ensalada pues ya le ponen también un poquito de pimienta, pimienta negra molida, ahí es al gusto, yo no sé ustedes cómo la preparen pero a mí así se me hace muy práctica otro tip que les dejo también cuando compro pollo rostizado y también me queda pollo rostizado que no se lo alcanza a terminar uno también ese pollo rostizado yo lo utilizo para hacer este tipo de ensalada o para hacer tinga también entonces trato de aprovechar así como lo que no se va comiendo uno del pollo y se los hago así en ensaladas no sé cómo ustedes adaptan esas recetas cuando les queda pollo, cuéntenme para yo saber y aprender más de ustedes y aquí pues a la ensalada lo que le estoy agregando nada más es mayonesa y crema pues para que quede así como bien sabrosa la ensalada y van a ver ustedes que que estas recetas aunque se las hago así con unos videos improvisados y no les digo los ingredientes al principio de todo lo que vamos a utilizar es porque pongo mi cámara y empiezo a grabar entonces por eso les digo que son videos improvisados porque estoy preparando algo de comida y digo bueno hoy les voy a compartir lo que yo preparé pues ya las pechugas ya no se las enseñe como las cocine verdad que de hecho también el caldo de las pechugas de pollo yo la utilizo o lo utilizo más bien el caldo de pollo para cocinar también ya sean las papas con las zanahorias o también para cocinar algún espagueti alguna pasta aguada por ejemplo de letras de fideos así entonces no lo tiro tampoco el caldo de pollo y miren ya aquí nosotros probamos que es cuando les digo le agrego también un poquito del del sazón sazón ese que lleva sal lleva ajo molido y este es el que yo utilizo y trae otras hierbitas por ahí entonces ese si les gusta a mis hijas entonces ese si se los pongo ahí y ya así es como yo hago mis comidas caseras fáciles y deliciosas ahí le pueden poner también si ustedes quieren pues otro tipo de vegetales no sé ya sería opcional verdad les digo para mis hijas se las hago así como más simple la ensalada y para nosotros pues si le pongo más así picocito que pique y yo ahí pruebo con la mano como esto es para comerlo aquí en casa verdad y vamos revolviendo y una vez que ya está lista la ensalada que se van a comer mis hijas pues ya también a las tostadas ya si ustedes quieren ponerle un tipo de salsa arriba picocita pues ya es al gusto de cada quien verdad yo pues nada más así con los vegetales que le pongo y pues que la revuelvo bien este y lo picocito ya que lleva pues ya nada más la pongo en las tostadas y así se me hace como una manera también como más fácil más fácil de de las comidas verdad porque también hago la lo que es la ensalada de solo papa pero lleva otros ingredientes y esta ya no sería de pollo pero esta a mí me gusta de hecho esta la podemos este hasta servir para cuando vamos nosotros a una fiesta o nos llegan invitados así que queremos algo como como más fácil como más práctico que no queremos hacer como comidas tan tan difíciles verdad podemos ir a comprar unos pollos rostizados los desmenuzamos y hacemos la ensalada esos tips se los dejo porque yo lo he hecho entonces se me hace también una manera más fácil y rápida así de que decimos y que les vamos a dar a los invitados de comida bueno pues unos pollos rostizados los convertimos en ensalada y van a ver lo sabroso que quedan y me gusta lo del pollo rostizado porque saben que que a veces no es muy caro bueno aquí el pollo rostizado no es como muy caro para utilizarlo así como en ensaladas y esos son los chiles en vinagre que yo utilizo entonces como yo probé que me le hacía falta un poquito de picocito pues piqué más chiles en vinagres y le agregué más y miren y así ya es como queda la ensalada ya ahí depende de ustedes si le quieren poner más chícharos o le quieren poner más elote o más papa o más zanahoria ahí de los vegetales que le agregué pues ya serían al gusto de ustedes entonces ya ven yo les dejo esos tips de cómo yo me gusta comprar el pollo rostizado y hacerlo en ensaladas les digo estas esta era en unas pechugas que yo tenía ahí cocinadas y dije las voy a hacer en ensalada así es que yo los saludo hasta en un próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!